Hola Kpopers y bienvenidos a otro video de noticias. Para que sus cantantes favoritos ganen un nuevo reconocimiento este 27 de mayo en el Teatro Dobley de Los Ángeles. Nominación de BTS en los iHeart Awards 2021. Mejor dúo Grupo del Año. Mejores fans. Mejor video musical con Dynamite. Mejor categoría con Dynamite. Samsung The Oak. En las últimas tres categorías puedes votar. Primero hay algunas reglas que los organizadores de los premios compartieron para que las votaciones sean más claras y no existan malos entendidos. Las votaciones de los iHeart Radio Awards 2021 inician el 7 de abril y terminan el 19 de mayo. Hay distintas maneras de votar por BTS. La primera es a través de Twitter usando la categoría apropiada y los hashtags denominados. Solo cuentan los votos de las cuentas públicas. Los retuits se cuentan como votos y el máximo de votaciones por día es de 50. En la web oficial de iHeart Radio Awards en la aplicación solo pueden votar los residentes de países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Así que el fandom que no pertenezca a estos territorios se concentrará en las votaciones por Twitter. Aún no se sabe si los integrantes de BTS realizarán un performance en la gala anual. Se espera que el nombre de los artistas invitados se revele en los próximos días. ¿Te gustaría ver a los chicos de BTS en los iHeart Radio Awards 2021? Y Jude, el drama de BTS, omitirá los nombres reales de los chicos. BTS se adueñó de la industria musical y ahora planea apoderarse del corazón de los fanáticos de los dramas por su propia serie inspirada en el universo lleno de teorías e historias. Que se entrelazan. Jude es el primer drama oficial de BTS y ARMY espera que a través de los capítulos se plasmen los sueños, esperanzas e inquietudes que los integrantes del grupo crean para sus personajes. A finales del 2020 la producción paró las grabaciones debido a que los fanáticos comenzaron una petición para cambiar los nombres de los roles del drama. Ya que estos llevarían el de los cantantes y raperos de BTS. ARMY aseguró que esto podría perjudicarles. Si había algún momento duro en el drama, inmediatamente sería asociado con este integrante. Los encargados de Jude escucharon a los administradores de la agrupación. Los encargados de la historia y los involucrados con la producción llegaron a un nuevo acuerdo. El 7 de abril la producción de Jude y la agencia de Big Hit Entertainment informaron sobre las modificaciones del drama y revelaron la posible fecha del estreno de la esperada serie. Después de analizar la situación implementaron modificaciones en los roles de la serie. El drama basado en el universo de BTS no usarán los nombres reales de los idols para evitar malos entendidos en el futuro. El cast y el staff comenzaron a grabar el drama a inicios de verano. Las escenas que se filmaron previamente con los nombres de los intérpretes de Dynamite se volverán a hacer. ¿Cuándo se estrena Joe de BTS? Tal vez el K-drama se estrenará a finales del 2021. Si es que el itinerario de la producción se sigue sin ningún contratiempo. Pero no hay una fecha oficial para su lanzamiento. Y la hermana de J-Hope se casará este mes. Cube Entertainment confirmó que la famosa hermana del integrante J-Hope, la youtuber e influencer de estilo de vida, Junjiwo se casará este año con su novio que no es famoso. Resulta que el 5 de abril Star News informó que la famosa creadora de contenido y hermana mayor de J-Hope, Junjiwo, también conocida como Meijiwo, en su canal de YouTube, se casará con su novio no famoso este año. Se ha resaltado que la ceremonia se realizará en mayo del 2021, citando una fuente de ella en la agencia Cube Entertainment. Sin embargo, la noticia no es una sorpresa, ya que ha estado blogueando los preparativos de su boda a través de su canal de Instagram y YouTube. Según Money Today, la hermana del integrante de BTS, se habría estado preparando para el matrimonio desde el año pasado. E incluso compartió imágenes en agosto del 2020, diciendo que se casaría en septiembre u octubre del 2021. En una entrevista el año pasado, cuando se le preguntó por su futuro esposo, ella dijo que ambos son similares en muchos aspectos y aman el trabajo y la independencia, por lo que creen que también tendrían una vida diaria similar después del matrimonio. Él es alguien con quien puedo contar y me siento fuerte al saber que hay otra persona a mi lado. Sin embargo, en lugar de septiembre u octubre, el mes de la boda ha llegado temprano, pues según Cube Entertainment, la pareja ha finalizado su boda para mayo. La creadora de contenido ha estado publicando su detrás de cámaras de la sesión de fotos de la boda y los preparativos desde hace meses en su canal de redes sociales, preparando a los fanáticos para su boda también. Cabe destacar que Junjiwo fundó su propia empresa de moda llamada iLook y tiene un centro comercial en internet llamado Meijiwo y también es directora ejecutiva de la marca de gafas Fundamental. Y la base china de fans de Jungkook rompe un nuevo récord de recaudación de fondos de cumpleaños en el K-Pop de todos los tiempos. La recaudación de fondos para el cumpleaños de Jungkook China para el 2021 es más grande y mejor que nunca. Rompí el récord de recaudación de fondos de K-Pop de todos los tiempos. La recaudación de fondos de cumpleaños es la más rápida en lograr 3 millones de RMB, 458 mil dólares en una sola plataforma. También es el más rápido en recaudar 4 millones 611 mil dólares y 4.5 millones de RMB, 687 dólares. En la historia del K-Pop, 4 millones de RMB, 9 días, 3 horas. 4,5 millones de RMB, 11 días y 4 horas. Anteriormente Jungkook China fue noticia cuando organizaron un evento de mecanografía en el cielo de Nueva York para el cumpleaños de Jungkook en septiembre del 2020, el primero para un artista coreano. Todo esto dice mucho de la fuerte y sólida base de fans de Jungkook en China. Felicidades a Jungkook y a su base de fans chinos. Y la revista The Fact capta a los miembros de BTS, RM, Jimin, Suga y Jin en las cabinas de votación en Seúl. A medida que las elecciones parciales para los puestos de arcade se llevan a cabo el 7 de abril del 2021 en Corea del Sur, muchas celebridades han publicado fotos de pruebas en sus redes sociales animando al público a votar. Como el voto no es obligatorio en Corea del Sur, muchas de las generaciones más jóvenes no votan porque no están interesados o no conocen bien la política. Sin embargo, muchos sienten que votar es parte de la responsabilidad pública. Por lo tanto, los idols y las celebridades a menudo usan las redes sociales para alentar la votación. La revista The Fact publicó fotografías de los miembros RM, Jimin, Suga y Jin dirigiéndose a las urnas esta mañana. Los miembros votaron cerca del stand ubicado cerca de sus dormitorios y casas en Hamlandon, uno de los distritos más prósperos de Seúl. Suga optó por una apariencia discreta, vestido de negro y con cubrebocas. Sin embargo, nada puede oscurecer su aura natural y su estilo. Cualquiera puede decir que es Suga. Jin se volvió completamente natural como de costumbre, con el cabello sin peinado y un atuendo informal. Por supuesto, como los chicos son grandes estrellas, fueron guiados cuidadosamente a las cabinas para evitar una conmoción. Esto es especialmente importante dado que es necesario reforzar el distanciamiento social en un momento como este. Incluso el personal voluntario de las urnas no puede evitar mirar su belleza. Jimin también se cubrió con una sudadera con capucha y gorra y se le vio esperando pacientemente a los demás. Por último, pero definitivamente no menos importante, los medios solo lograron capturar una sola toma de RM saliendo del edificio. Aunque los miembros B, Jungkook y J-Hope aún no han sido capturados por los medios en las cabinas de votación, es probable que procedan a votar a su propio tiempo. Después de todo, todos han demostrado su ciudadanía modelo votando en 2020. Podríamos decir que se les veía muy bien aquí. Incluso animaron a sus fans a votar. ¿Y Bailarina estuvo con Jin de BTS? Un extraini que ahora es bailarina contó su historia en su canal de YouTube, de la vez que conoció a Jin de BTS. Ella dijo que un día llegó con su grupo y tenían que usar el elevador, pero cuando se abrió vieron a Jin de BTS y pensaron que el idol no quería usar el elevador junto a todo ese grupo y que quería usarlo solo. Sobre todo porque era un idol súper famoso, pero de repente que él dijo, las chicas primero. Y ella no podía creer que le invitara a entrar y de repente vio un aro de luz que iluminaba su hermoso rostro. Bueno, esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este, denle like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós!